Para minimizar los riesgos de propagación del coronavirus COVID-19 y como una recomendación por parte de las autoridades sanitarias, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó llevar a cabo la sanitización de los edificios con especial énfasis en aquellos destinados a la atención al público usuario, lo anterior como parte de las acciones implementadas para atender la contingencia del COVID-19 en la entidad, para garantizar la operatividad del Poder Judicial y como medida de seguridad en salud del personal de esta institución. Como se sabe, dicho tribunal ha suspendido hasta el 31 de mayo próximo la atención al público en diversos órganos del Poder Judicial, con excepción de los asuntos de carácter urgente en las materias familiar y penal, en los que es necesario garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por lo que, además del uso de medios de carácter tecnológico en la institución para evitar la aglomeración de personas, tales como el desahogo de audiencias por medio de videoconferencias en tiempo real, así como el trabajo a distancia, se han tomado medidas para reforzar la sanitización e higiene de los espacios públicos. Para Notivisión Rosy Dorado.